Tienes que matarlo Gohan, es el diablo, es el diablo, soy el diablo, soy el diablo, soy el diablo ¿Te gusta el contenido de Epsilon Game X y quieres ver más? Pues entra al canal y te vas a topar con más de 2000 videos para ver un montón de series que no te puedes perder Suscríbete para más contenido de Epsilon Game X ¿Qué onda? ¿Cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior con la saga de Gohan Y si, están viendo bien, ahí pueden ver al peloncito de Spopovich con su pie puesto sobre la cabecita débil, pobrecita Y Gohan mirando iracundo, mirando furioso ¿Cómo? ¿Cómo están pisándole su cabecita a su querida, a su amada, a su peor es nada? No señor, eso no lo puedo permitir, la vez pasada le pusimos conservar la calma Quiero ver qué sucede si le pongo, pártele el hocico, ahí vamos ¿Qué pasa si le pongo, pártele el hocico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te crees muy grandote? Esa es la frase que yo hubiera dicho, sí, sí, sí ¿Te crees muy pelón, no? ¿Te crees muy pelón? A ver, sí, sí, es cierto que muy nalgón, mendigo Eso lo hubiera dicho yo también ¿Y se ríe el desgraciado de Spopovich? No, 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 eso no se va a quedar así Voy a pelear con él Voy a pelear con él Sí, vale, pelea contra Spopovich Vamos allá, no te olvides de dejar tu like y tu comentario si te está gustando la serie de Dragon Ball Spargel Revencido y te gustaría ver más de este bonito, delicioso, suculento ¡Mmm, qué rico está este juego, señor! Mira, 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 nada más ¡Eh, pero ya pisé afuera! ¿No estoy descalificado si ya pisé afuera? ¡Eh, ya pisé afuera, banda! Eso, eso no es... A ver, vámonos al cuadrilátero, Spopovich No quiero que me vayan a... No quiero que me vayan a... Ándele... Eso... Vamos allá Vamos allá, recargamos, recarga... ¡Eh, déjame recargar Spopovich! Hijo de eso, hijo de eso, Spopovich No me deja recargar el Spopo Ándele Ahí va, ahí va Y... Ahora sí, Spopo Se te... Se te... Se te apareció, se te apareció Spopo ¡Ah, qué pasó! ¡No, déjenme matarlo! No sé, ahora sí ¿Quién dijo? ¿Quién me interrumpió? Le iba a mandar la definitiva de Gohan Le iba a mandar recompensas nuevas Videl ¡Eh, acabo de desbloquear a Videl! ¡Wow! Si no hubiera hecho esto No habríamos tenido a Videl Así de fácil Así de sencillo ¿Y ahora qué va a suceder aquí? ¿Me van a acuchillar como...? Ok, vale Pues parece que todo recobra sentido en este punto O sea Al final sí me acuchillaron Nah, no manches Dale, ¿ahora qué pasa si venzo a Dabura en el tiempo establecido? ¡En el tiempo establecido, Gohan! ¡Tienes que matarlo, Gohan! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! ¡Ay, es el diablo! Mátalo, Gohan Mátalo, mátalo, mátalo ¡No sientas piedad por él, Gohan! ¡No sientas piedad por él, Gohan! ¡Ay, lo dijo Kamehame! Bueno, no importa, no importa Vamos a reventarnos a Dabura Lo más rápido que se pueda Porque es el diablo ¡Ay, no, el diablo! Mátalo, Gohan ¡Es el diablo! Mi abuelo peleó contra él Mi abuelo peleó contra él Y le ganó Sí, se aventó un tiro con él A mí me contó A mí me contó Que se aventó un tiro con él Y le ganó Ve que paliza Eh Bueno, esto no salió como yo quería Pero Gohan, sí, sí sale, ¿eh? Kamehame Hay que vencerlo en el tiempo establecido Y liberamos El otro Warif Ahí está Dabura derrotado Y aquí tenemos el otro Warif Que nos había faltado en el capítulo pasado Que si te lo perdiste Chécatelo, chécatelo Porque es el comienzo de la saga de Gohan Porque veas como le partimos la cara a Cell Como debe ser Se encueró el Gohan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Gohan? ¿Qué pasó, mi Gohan? ¿Cuánta indecencia? Gracias al poder liberado De por Gohan Dabura es derrotado Y el equipo procede a vencer a Babidi Que ha perdido Un aliado clave Y así Detienen A tiempo El renacimiento de Majin Buu ¿Qué pasó, Gohan? ¿No se puede? 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 Bien orgulloso, Goku Tras salvar a la tierra Nuestros héroes vuelven al torneo de las artes marciales Esta batalla No es para defender su hogar Sino para probar su fuerza Y se acabó Y todos se murieron Fin Listo Se acabó Este es el otro What If Pudimos haber terminado esta historia mucho antes Pero aquí lo que importa Es llegar hasta este punto Aquí En el lugar donde matamos a Majin Buu El no matar a Majin Buu Es lo que va a cambiar toda la situación Así que aquí la clave del éxito va a ser No matar a Majin Buu Sino simplemente aguantarle Mira ¡Cabeceo, cabeceo! Toma Toma, Ponto Toma, vaya Toma, Ponto ¿Qué vas a hacer, Majis? ¡No, Majis! Si sabes que soy Gohan el Supremo, ¿no? ¡Uy! ¿Qué vas a hacer? ¡Me atrapó en unos disquitos bien locos! ¡No! Ese poder es de Goten, ¿no? ¿Qué vas a hacer, mi Majis? ¡Eso, mi Majis! ¡Majis, Majis! ¡Majis, Majis! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, es que soy Gohan! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Lo haces ver muy fácil, Majin Buu! ¡Haces que se vea muy fácil, Majin Buu! ¡Haces que esto se vea demasiado fácil, Majin Buu! ¡Lo siento! ¡Eh! ¿Ese no se puede evadir? ¿Qué onda? ¿Por qué no se puede evadir ese ataque? ¡Hay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡Ándale! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Uy! Uy, que se las huele el Magi El Magis, Magis, Magis Ven para acá, chicle motita, búbalo Ese mi chicles, ese mi chicles Venga, 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 venga Que sí puedes, que sí puedes Mira, aquí estoy, aquí estoy Casi, Magimbo Casi, estuviste cerca Cerquita que estuviste, Magis Bien hecho, mi Magis Estás progresando, mi Magis Creo que ya lo puedo vencer, ¿no? Sí Creo que, creo que ya debería matarlo Sí, vamos a matarlo ya Uy, creo que ya lo voy a matar A este Magis Creo que ya se me antoja Masticar este chicle Sí, señor Cargamos todo el power Todo el power Vamos a ver, Magimbo, ven para acá Híjole que no la tine Híjole que no la tine Ándele Gimmy, gimmy, gimmy Todo el poder Gohan supremo va a vencer Ven para acá, mi Magis Eso, mi Magis Eso, mi Magis Bien, mi Magis Casi lo logras, mi Magis Por poquito, mi Magis ¿Estuviste cerquita, Magis? Estoy orgulloso de ti Ay, no te atiné Qué tonto que soy O sea, sí soy poderoso Pero a veces como que se me A veces como que se me Coatrapea las unidades Ven, 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 Magis Así se hace esto Listo Supongo que ya pasó suficiente tiempo Ahora, si lo venzo Deberíamos seguir conforme al canon, ¿no? Supongo yo Porque ahora el tiempo se fue en esta batalla Y según yo, tenía que tardarme en vencerlo O tal vez él me tenía que vencer a mí La verdad no estoy seguro Sí, vale, ahí está Ahí está ¿Me absorben? ¿Y luego qué pasa si me absorben? Gohan está teniendo dificultades en la pelea Cuando aparece Goku Tras recibir la fuerza vital de Kaiosama, el anciano Además Trae los Potara Para fusionarse Sin embargo Gohan no logra atrapar al Potara Que su padre le lanza Aprovechando la distracción de Gohan Majin Bu Lo absorbe ¿Te imaginas el poder que hubiera tenido? Es entonces que Goku siente un ki familiar Que acaba de llegar a la tierra Usando la teletransportación Se dirige a la fuente del ki en busca de ayuda ¿Se imaginan el poder que habría tenido Gohan? ¿Y Goku fusionaba? Habría sido una locura, hermano Una locura Vegeta regresa del otro mundo Por solo un día Para fusionarse con Goku Y convertirse en el guerrero más fuerte alguna vez conocido Vegito Pese a absorber a Gohan Bu es superado fácilmente por Vegito Pero Para salvar a sus amigos El Saiyajin fusionado permite que Bu lo absorba Gracias a Goku y Vegeta Gohan y las víctimas de Majin Bu Se salvan Como resultado Majin Bu Se transforma Y libera su Y libera una enorme ola de ki Gohan y los demás No logran regresar a tiempo Para teletransportación de Goku Y terminan siendo aniquilados Junto con el resto De la tierra Sin embargo Gracias a las acciones heroicas del equipo La tierra y su gente Vuelven a la vida después de ser eliminados Y en su lugar Es Majin Bu El que muere La paz Reina en la tierra Una vez más Ñaca, Ñaca, Ñaca Ñaca, Ñaca, Ñaca Y ahí se termina Personaje desbloqueado Es Popovich Me acaban de desbloquear Es Popovich Y llegamos al arco Del dios de la destrucción Y de la resurrección De Freezer Acá ya terminamos Con lo que sería La saga de De Majin Bu Vale, vale, vale Solamente teníamos que esperarnos Un poquito en el combate Pero esta es la saga Que me interesa Porque aquí pelea Gohan Quiero saber Qué pasa si mato a Freezer Porque espero que me dejen Gohan se convierte En investigador Y se esfuerza En investigador Y se esfuerza Para lograr sus sueños Tiene una hija Pan Con Videl Y lleva una vida pacífica Hasta tiene pelo de tonto ¿A poco no? Mientras tanto Goku ignora Las protestas de Milk Y parte para entrenar En el lejano planeta de Bills El dios de la destrucción Y sin que nuestros héroes Lo sepan Unos terribles eventos Están ocurriendo En otro rincón Del universo Freezer Revive gracias A las esferas del dragón Y se dirige a la tierra Con su ejército Para vengarse De Goku No es posible Contactar a Goku Y Vegeta Mientras entrenan En el planeta de Bills Mientras no están Gohan Y los cuatro guerreros Restantes Se preparan Para defender la tierra De la llegada Del ejército De Freezer Y los cuatro guerreros Y los cuatro guerreros Y los cuatro guerreros ¡Vamos! No te puedo tomar en serio Con ese cabello De tonto Gohan Perdóname Pero preferiría Que estuvieras pelón Como el maestro Yoshi O como Tenshinhan Ay, como ellos Dijo Picoro Dijo Picoro Es señor Picoro Para ti Gohan Señor Picoro Para ti Gohan No, a ver ¿Qué pasa si vencemos a Freezer? Quiero ver Quiero ver Ah, y este es un fulano cualquiera Vale Este sí lo mato Aunque sea el Gohan menso Sí que puedo contra él Sí que puedo contra él Sí señor Esto va a ser pan conmigo Pan conmigo amigo Gohan Dime que te puedes transformar En Super Saiyajin de perdido Por favor, dime Gohan Ándale, esos golpes Sí son golpes Y no conterías Venga, venga, venga Esto va a estar rápido Rapidito amigo Gohan Ándale Kamehameha de peinado de tonto Sí señor Para los asientos de los enemigos No hay nada mejor No existe nada mejor Se acabó ¿Va a salir otro? ¿Va a salir otro? O ya gané Ah, ya llegó Freezer A la bestia A la bestia A la bestia Ah, espérate Freezer Tranquilízate un poco Freezer Cálmate por favor Uy, no me dejan No me dejan Ándale Chet No me está dejando este chango desgraciado Carga máxima Vamos allá ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay no, yo pensé que me iba a dar el Sparking Y no me dio nada Venga Ahora sí, Sparking Ahí te voy Ya con el Sparking Sí me lo reviento Hijo de su madre Venga, venga, venga Dime que sí Dime que sí En la cara En la cara En la cara Gohan En la cara Gohan Oh, sí Vale Por lo menos no se desperdició este ataque Por lo menos el Sparking no se desperdició Cargamos esto Ay no Chihuahuas Tenía que derrotarlo, ¿verdad? Recompensas nuevas Tenemos a Pan De Dragon Ball Jete Creo que no logré vencer a Freezer En el tiempo correcto, amigos No, ya se transformó Y se puso loco En el enfrentamiento entre Gohan y Freezer Este último reconoce el poder del Saiyajin Y decide transformarse Ah, vale Todavía tengo otra oportunidad Es aquí donde Ándale, tú Mira lo que se pone loco Primo Freezer Perdóname Tú ya tuviste tu momento Este es el momento de Gohan Este es el momento de Gohan Freezer Perdóname Lo agarra de las greñas Lo agarra de las greñas Y lo manda a volar Venga Rápido Sí se puede, mi Gohan Sí se puede, mi Gohan Enséñale Enséñale lo que el hijo de Kakaroto puede hacer Sí, señor Lo que el hijo de Kakaroto puede hacer Eso ¿Y ahora qué vas a lanzarle? ¿Otro Kame? ¿No te sabes otro, mi Gohan? Está bien Está bien ¿No te sabes otro ataque, mi Gohan? Está bueno Otro Kamehameha No pasa nada No pasa nada Peor sería que no supiera lanzar nada ¿No? Y mira que el tonto de Freezer Me dejó cargar otra vez el Sparky No, ya Pelaste, mi Freezer Perdóname, mi Freezer Pero te cagó el payaso ¿Para qué me dejas cargar el Sparky? Fue error tuyo Me vas a disculpar Pero tú fuiste el que la regó aquí Y así murió Freezer Mágicamente Ni chance le dimos de transformarse en Golden al pobre Gohan adulto Atuendo 4 El atuendo de Menso Bueno, pues está bien Ya que No es mi favorito Pero pues está bien El atuendo 4 de Gohan No, Gohan No le des chance No le des chance Gohan Porque siempre te confías Cuando ya eres fuerte Es que es una Es en lo que siempre se equivoca Gohan Se le sube el poder a la cabeza Y entonces empieza a subestimar al enemigo Siempre comete el mismo error Gohan Me toca Es que no Sí o no Se le sube el Al señor Picoro, no. Acaba de matar al señor Picoro, no me digas. ¿Modo Gohan Definitivo de nuevo? ¿Gohan Bestia? ¿Gohan Definitivo? ¿Gohan Definitivo? ¿Qué es el episodio Sparking? ¡Wow! ¡Ala! ¡Sí! ¡Gohan Definitivo! ¡Venga! ¡Super Saiyajin! ¡Eso es diferente de los Super Saiyajin! ¡Felicido! ¡Sí! ¡Ríete, Friselea! ¡Ríete! ¡No se sabe a ti, no se sabe a ti! ¡Eso es tan peligroso! ¡Vamos a subirlo, ¿verdad? ¡Ja! ¿Golden Freezer contra Gohan Definitivo? ¡No me digas! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es buenísimo! ¡Esto es buenísimo! ¡Para que veas el poder del Gohan Definitivo! ¿Te das cuenta que el Gohan Definitivo era tan fuerte como el Super Saiyajin Dios? ¿Sí se van cuenta, eso? ¿Sí se van a cuento, eso? ¿Gohan? ¿No se van a hacer nada? ¡No! ¡Ich, mi familia! ¡Estamos a seguir a la seguir! ¡Eso hay que seguir a seguir! ¡Oye, oye... ¡Eso es un esfuerzo de esfuerzo! ¡Es un gran gran familia, como el Trust! ¡Me las muestras de un mismo tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gohan! ¡Gohan de Dragon Ball Z! ¡Mi fusión favorita, por supuesto, Vegito! Eliminando a Vegito como personaje Es Gohan Definitivamente ¡No, de nuevo! ¡Es que de nuevo, Freezer, te le pones de pechito, papá! ¡Te me estás poniendo de pechito, mi rey! ¿Cómo que es? No te voy a perdonar, Freezer ¡No te voy a perdonar, Freezer! ¡Gohan de Dragon Ball Z! ¡Saiya-ji, ¿no? ¡No te voy a perdonar, Freezer! ¡No te voy a perdonar, Freezer! ¡No te voy a perdonar, Freezer! ¡Se acabó! ¡Adiós, Freezer! ¡Ay, qué le fallé! Esta vez no lo fallo, esta vez no lo fallo ¡No te voy a perdonar siquiera! ¡No puedo ser todo! ¡No, eso es lo que tengo que atinar! ¡Sí, señor! Así era como yo lo quería vencer Así era como lo quería derrotar yo ¡Con la definitiva! ¡De Gohan definitivo! ¡Ya está! ¡De definitiva de Gohan definitivo! ¡De processed! ¡Ah! ¡Contemplen el poder del Gohan! El Gohan supremo, el mejor personaje de todo Dragon Ball Z. ¡Contémpelenlo! ¡Contémpelenlo! Mira, lo terminó todo fregado, pero lo hiciste bien, mi Gohan. Míralo y ni siquiera es tan fuerte como antes En palabras de Gohan ni siquiera es tan fuerte como antes O sea que si así le ganó Imagínate si fuera tan fuerte como antes No, 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 no Uy, Gohan, poderoso. Bien, bien, bien. Lo que Gohan siempre debió hacer. Frustrado por su debilidad, Gohan entrena con Piccolo mientras asiste a su trabajo diario. Mientras agudiza sus sentidos, también se ejercita para fortalecer su cuerpo. Queriendo entrenar más, Gohan visita el planeta supremo. Siguiendo el consejo de Kaiosama Anciano, también empieza a desarrollar sus habilidades ocultas. Pasa el tiempo y Gohan se entera por Goku sobre un torneo contra el Universo 6. En el torneo, Gohan se enfrenta a un poderoso enemigo llamado Hit. Su pelea llama la atención de todos los universos. ¡Claro, porque Gohan está bien roto, ¿no? ¡Suscríbete al Universo 6! ¡Hasta una buena gestión, Gohan! ¡Hasta la decisión de enfrentar! ¡Es peligroso! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Gracias! ¡Vegueta halagándome? ¡No me lo creo! ¿Vegueta haciendo un cumplido para Gohan? ¡No! ¡Qué bárbaro mi Gohan! O sea que Gohan venció a Hit? ¿Es lo que me dices? Sí, sí. Sí. Hay personas que han interesado en otros mundos. ¡Es algo que me parece mal! ¡No se puede ver a nadie! Y todos quieren pedirle su autógrafo a Gohan. En un día normal y tranquilo en el que Gohan ayudaba a Goten y a Trons a entrenar. Aparece una máquina del tiempo. Dentro de ella encuentran a un Trons del futuro inconsciente y herido. Cuando Trons despierta, lanza un ataque contra Gohan, quien había estado a su lado preocupado. El confundido Trons recobra el sentido al escuchar las palabras de Gohan. Ah, Chihuahua. A ver, espérate. Esto no pasa. Mientras Gohan intenta preguntarle qué sucedió, el cielo se oscurece y sucede algo extraño cerca de la ciudad. ¡Más acá! Trons vuela deprisa hacia la ciudad y Gohan. Y los demás lo siguen. A ver, espérate, espérate. Esto no pasa, ¿sí? ¡¿Esto no pasa así?! ¡¿Cómo?! ¡¿Pero cómo?! ¡¿Pero cómo?! ¡No! ¡No, espérate! ¿Qué me estás diciendo?! ¡No! ¡No! ¡No, espérate! ¡No! 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 ¿Más acá, ¿cómo está esto?! ¡Volant! 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 ¡No! ¿Alto que Trunks ha sido? ¡No! De acuerdo, ¡no! Y viven el papel con la fuerza de la piedra, ¿no? ¡No! 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Por haberme llamado aquí? ¡Tracisan! Very good. I되an you in this body, i had to fight you with me. I do not know anyone who you are, I do not know anything about you being a bad enemy. Oh, so right... Ándale, no ¿Pero qué es esto, brother? ¿Pero qué es esto, brother? ¿Super Saiyajin? Ok, empezamos con el Super Saiyajin 2 Empezamos con un Super Saiyajin 2 Ándale, tú me cabecea Me cabecea No, no voy a permitir que este chango me derrote así como así No, señor No, señor, tú no sabes quién soy yo Soy el verdadero Gohan, papi Soy el verdadero Gohan, papacito ¿Cómo crees que me vas a vencer? ¿Cómo ves que me...? No, 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 ¿cómo crees? El verdadero Gohan Is in the house El verdadero Gohan Is in the house ¿Vamos? ¿Qué traes ahí, mi Gohan? ¿Un Kamehame? Venga Te lo recibo, cómo no Te lo acepto Enséñale al pelos con gel Lo que puedes hacer, mi Gohan ¿Que por qué estoy otra vez con el Gohan de Dragon Ball Z? ¿Qué es eso? Ah, ¿qué pasó? No lo vencí No le gané Ok, bueno Me dejaron vestido y alborotado No pasa nada Ni siquiera tuve que sacar el modo definitivo Y se lo chupó la bruja al otro Gohan Black Gohan, no me lo creo, hermano No me lo creo En medio de su pelea El campo espaciotemporal en el cielo empieza a doblarse El hombre llamado Black empieza a regresar a su propia dimensión Luego de esto, Bulma le informa a Goku mientras este entrena con Bills Ahora, el Saiyajin va camino a casa Al llegar, Trunks le cuenta una historia increíble El universo del futuro está en peligro Está en peligro de la aniquilación en manos de Gohan Black Y Trunks tuvo que venir en busca de ayuda Sin embargo, cuando Trunks ve que Gohan está siguiendo sus sueños Y construyó una familia amorosa Duda un poco Gohan comprende lo que siente Trunks Y aún así se ofrece para ayudar Juntos, se esforzarán por salvar el futuro Cuando Gohan y los demás hablan de la aparición de Gohan Black Whis menciona que el anillo de Black le parece familiar El anillo de Gohan Black se llama Anillo del Tiempo Es un objeto espacial que solo pueden tener los Kaiosama ancianos Whis y Bills usan su conocimiento sobre el anillo para investigar y determinar Que seguramente el sospechoso es Samas Un aprendiz del Kaiosama del universo 10 Luego de que Gohan lucha contra Goku Black Whis y Bills lo llevan a conocer y entrenar con Samas Pero no encuentran evidencia de que Samas sea Gohan Black Luego Gohan y los demás parten hacia el futuro en una máquina del tiempo Pero al ver la ciudad Gohan queda sin palabras En ese momento Gohan Black aparece Y comienza la batalla Sin embargo para mayor sorpresa y confusión Samas también aparece Gohan y los demás pensaban que Samas era en realidad Black Venga, ¿se viene pelea contra los dos? Sí, pelea contra ambos Uf, uf ¿Dónde está mi definitivo? ¿Dónde está mi Gohan definitivo? Venga ¿Vamos a recargar un poquito de ki? ¿Recargamos un poquito de ki? Nos mandamos a volar, es esa más No voy a permitir Que este hijo del limón Fueda contra mí, eh Venga, Kamehame Échale un Kamehame Toma la cara de ese Samasu Venga mi Samasuto Samasito Samasito Cómete esta Samasito Me lo voy a reventar con todo lo que tengo ¿Que puedo cambiar de personaje? Bueno, vamos a sacar a todos Para que no digan Para que no digan Que Epsilon Podías cambiar de personaje Y no lo cambiaste Está bien, voy a cambiar Voy a cambiar Para que no salgan con sus cosas Al cabo que no tengo al Gohan definitivo Y ese es el Gohan que yo quiero Ah, que la fregara contigo Samasuto Ah, voy a regresar a Gohan Este está bien mago Ay, no Bueno No lo vencí Se acabó el tiempo Tal vez con Gohan lo pude haber vencido La verdad no lo sé Empiezo a sentir culpa Por haber cambiado de personaje No sé Vamos a seguir adelante Mientras Trunks se ocupa de Samas Gohan y los demás regresan a su mundo El equipo no logra descubrir la identidad de Gohan Black Pero como el Samas de su dimensión mostró sus verdaderos colores Bills lo destruye Bills afirma que el Samas de la dimensión de Trunks desapareció Pero Gohan sigue preocupado Gohan quiere Quien se prepara para lo peor Visita a Picoro y le pregunta como luchar a un enemigo Con un cuerpo inmortal Y Picoro decide enseñarle El Mafuba Quien se prepara para lo peor ¡Suscríbete al canal! Y volvemos al futuro, con un Mafuba en la bolsa. Y con el modo definitivo, por favor, Gohan y sus aliados parten nuevamente al futuro para salvar a Trunks y a su mundo. Al llegar, Zamasu y Gohan Black siguen con vida. Y Trunks está en problemas, pues está luchando solo. Gohan y los demás se apresuran a ayudar a Trunks mientras Zamasu centra su atención en Goku y Vegeta. Mientras tanto, Gohan se enfrenta a Gohan Black. Venga, ahora sí. Esta vez no lo dejo irse. Y no me digas que se transformó. ¿Rose? ¿Ah, no? ¿No se hace Rose? ¿No se hace Rose? ¿Quiero saber qué pasó ahí? ¿Por qué no se hace Rose? ¿Por qué no se hace Rose, mamá? Venga. ¿Qué pasa? Venga, sé. ¿Yㄴ' O ¿Qué pasa? Bien. Cuando te quieres que te quede tu buena palabra, tú te la mejor que te quede tu fuerza. Te lo que te quede todo, pero te lo que te quede. ¿Yo? Te lo que te quede. Te lo que te quede. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te lo que te quede? ¿No? ¿Ya? Tú eres el poder de la vida. Eh, ¿dónde está? Se acabó. Adiós, Gohan Black. Antes de que terminara sus diálogos, me lo linché. Me lo pepené. Le di su abono, chiquito. Véngase, se acabó. Adiós, Gohan Black. Destrozadísimo. ¿Y si ya no hay Gohan Black? El futuro está a salvo, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No creo que se fusionen los hijos del agua allá. No, sí se van a fusionar. No me digas que hay un personaje de la fusión de Zamasu. Gohan. ¿Verdad? ¡Ah, chihuahuas! Se ve igualito que el otro Zamas, ¿no? O si se ve diferente. ¡Espadas del juicio! ¡Fusionate con Goku, Gohan! Se va a enojar, Gohan. ¡Mírate! ¡Pide el sabo! ¡Pamu! Se enojo, Gohan. Gohan supremo. No, Gohan no se retira. Gohan no se retira. Gohan mata. Al recobrar el sentido, Gohan ayuda a Goku a llevar a Trunks y a Vegeta a un lugar seguro y les dan una semilla de la ermita. Luego parten para enfrentar a Zamas nuevamente. Zamasito, Zamasito. No, si se ve diferente. Si se ve diferente, eh. Oye, que grandoco. No se ve igual que el otro. ¿Y es un personaje jugable este? ¿O simplemente es un atuendo del Zamas que ya tenemos? Me gustaría saber eso, eh. Me gustaría saber si es... ¿Un atuendo o qué onda? ¡Uy! 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 ¡Venga! 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 ¡Hamehameha! ¡Venga! 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 ¡Qué palito le estoy dando al pobre! ¡Ja, ja, ja! Podría cambiar a Goku, pero la neta no quiero La neta no quiero, me quedo con Gohan Esta es la saga de Gohan, me quedo con Gohan Es saga de Gohan por algo ¿Dónde está el Zamas? ¡Hijo de la! ¡Uy! ¡Hijo del misker! ¡Venga! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué no me dejan matarlo? Vale, sí, se ve diferente Zamas Este se ve diferente ¿Qué será, un atuendo? ¿Será otro personaje? Creo que no es otro personaje Creo que nada más es un atuendo Y luego que sigue Paliza, paliza, paliza ¡Gohan! Entre Goku y Gohan le meten tremenda paliza, eh Pero entonces a más fusionado se retuerce del dolor y empieza a cambiar ¡Ah! 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 Y allá vamos Gohan con su cara de enojado Aunque el cuerpo de Zamas se cae a pedazos, este continúa con su implacable ataque Gohan y Trunks unen sus fuerzas y el valor de su corazón Ésta es la batalla final ¡Vengase! Contra Zamas transformadito ¡Venga, Chihuahuas! ¡Venga! ¡Zamás transformadito! Esta ciudad me cae bien gorda porque aquí te estancas en los edificios ¡No me deja, míralo! ¡Ya! Se te apareció, se te apareció, mi Tamás ¡Vamos! Se acaba Se termina Aquí Con un Kamehame El medio Zamasu se va a morir Medio Zamasu Que puedo cambiar a Trunks, no vuelvo a cometer ese error en mi vida Es la saga de Gohan, ya lo dije La saga es de Gohan Gohan va a terminar con esto Gohan es quien va a terminar con este asunto ¡Sí, señor! Como debe de ser ¿Otro golpe en toda la cara? ¿Se muere? No, que le queda nada ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Sí, señor! Uy, buena Se terminó Se terminó ¡Qué paliza que le metimos a Zamasu! El poder divino es nuestro, lo siento mucho, el poder nuestro es, así dice la canción, el poder nuestro es, hoy seremos Dragon Ball Z, procura llegar al final, y luchar con valor. Ay, ni que estuvieras tan bueno, Zamasu, ¿por qué estoy tan herido si le metí una paliza? Yo le metí una paliza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O Episodio Sparking? Episodio Sparking, vale, ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Masenko! Ay, mira, así se sabe otro ataque. ¡Ah, Mafuba! ¡En este universo sí lo encierran! En este universo sí lo encierran con el Mafuba, no me digas. Y le ponen el sellito. ¡Ah, qué bárbaro! Ahora, ese, ¿a dónde se lo llevan? ¿A Bills? ¿Bills lo puede destruir? ¿Acaso? Yo creo que sí, ¿no? Por muy inmortal que sea. ¿Bills con un Hakai podría destrozarlo? Yo digo que sí. Pero si no se lo llevan a Zeno-sama y le dicen a Zeno-sama. Aunque creo que aquí no lo conoce, Goku. ¡Hack... ¡Lo No lo vio! ¡Ah,val reuse! ¡Hack, Konn了吧! ¡ Plan esto todo! ¡Hack,unk! ¡Ah, baik! ¡Hack, un panco. ¡Sí! ¡Oh, Tranks! Entonces, ¿qué opinas será? ¡Ah, estos disp оставes aquí? ¡Esc 6 viven! ¡Esc 8 viven! ¡Por favor! Y se terminó La saga de Gohan No me digas Falta el torneo del poder, ¿no? El torneo de la fuerza Gohan y los demás se despiden de Trunks Y regresan a su mundo Luego de ser recibido por su familia Gohan reflexiona sobre todas sus batallas Con una gran sensación de gratitud Gohan renueva su decisión de proteger el futuro de su mundo Y va a seguir entrenando para hacerse más fuerte Sí, señor Ganaste un trofeo Y aquí termina la saga de Gohan al parecer No hay torneo del poder Y se preguntarán ustedes ¿Por qué no hay torneo del poder? Porque Goku nunca conoció a Zeno-sama Recordemos que el torneo del poder existe Porque Goku abre el hocico Cuando conoce a Zeno-sama Y le dice Pues si quiere hacemos un torneo ¿Cómo ve? Y por eso se hace el torneo del poder Aquí no existe ningún torneo del poder Porque nunca conoció a Goku a Zeno-sama Por lo tanto Nunca abrió el hocico Y lo único que hubo Fue el torneo de Bills y Champa Y ya está Eso fue todo Nada más Nada más Y nada menos Pero bueno, amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Con eso concluimos Lo que se Acheron A ver, espérate, espérate, espérate Mapa de la historia ¿Por qué no me aparece Que ya terminó este asunto? Claro Porque este es el What If ¿Y qué pasa Si el What If Sin el What If Hijo de Goku Guerrero más fuerte Acá ¡Ah, claro! Por eso no se ha terminado esto Oye, este What If Estuvo bastante largo, ¿eh? Todo por haber vencido a Freezer ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, todavía falta la línea principal Supongo que algo Algún What If habrá En el torneo del poder Y eso Pero ya lo veremos Más adelante Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario Yo me despido Por el día de hoy Pero nos vemos La próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!